Tengo una pregunta para ti. Tú tuviste un afer, un romance con Gala dentro del reality que incluso después intentaron retomar, no funcionó. ¿Por qué ahora no se siguen en Instagram? ¡Qué buena pregunta! Cecilia, yo no puedo creer que investigaste eso. Cecilia, ¿por qué? Es nuestro invitado. Es nuestro invitado. Pero la idea es que sea la pregunta así, Popamena. ¿Por qué la gente sigue? Y la verdad. No, fue extraño, fue de un día para otro así. ¿Cómo de un día para otro? ¡Oh, pum! La bloqueó. Sí, yo le dije como, oye, ¿pasó algo? Ella te bloqueó a ti. O sea, te bloquearon. No, no, me bloquearon, menos mal. Te dejó de seguir ella. Me dejó de seguir. ¿Tú también? Y se subo, porque igual yo sigo súper poca gente en mi Instagram. ¿Qué crees que te dejó de seguir? Yo creo que, no sé, porque no nos sigamos viendo, no sé, no tengo la respuesta clara. Pero fue como, oye, ¿qué pasó? Y fue como, no, no sé qué pasó, según ella. No sé. Bueno. No sé, hay duda. Bueno, Ray, queremos agradecer. Aplauso para Ray. ¡Gracias! ¡Gracias!